Algo sabroso que dice más o menos así, vámonos Ahora Vámonos Abrazos El nene salsero siempre con el nege nada más ¡Vale mi niño! ¡Vamos, ruperos! ¡Suénale! ¡Ese es el río! ¡Marifón o Norte! ¡Vámonos! ¡Unos ritmos peligrosos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, ruperos! ¡Vamos, ruperos! ¡Vamos, ruperos! ¡Vamos, ruperos! ¡Vamos, ruperos! ¡Vaya, ven, ven! ¡Vale, Sancedito! ¡Venga, venga! ¡Ja, ja! ¡Opa, goza, goza! ¡Agua! ¡Un chocolate! ¡Vamos, ruperos! ¡Vamos, ruperos! ¡Gosa! ¡Gosa de Buonaribas! ¡Hécho de nueve mil! ¡Hasta nueve mil la cachonda! ¡Vámonos! En el sonido, Rigo ¡Vamos, rumbero penal! ¡Vaya de la que tal! ¡Vamos, rumbero penal! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Sonidos, sensación, porries! ¡Y la morrisita, mi niña! ¡Vimos Reyes! ¡Walas! ¡Y la Chalabana! ¡Venga para el Pepe Apoya! ¡Hasta el cielo! ¡Ándole pues! ¡Haga bonita! ¡Haga bonita la pieza, papi! ¡Vámonos! ¡Dale sabones! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Agua con chocolate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 bechito para que siga bailando esta noche, señores, dice, saludos a Til Máscaras, nos está viendo en la pantalla de video, y Máscaras, Oscar de Tacuaya, vaya vaya, sale Miriño, Másano Vida Cachota, en amarangelito de la Panamá, igual esta noche, como dice, en el Saludos de 60 veces para Alex Pérez, el señor Sanzas, hasta la Unión Americana. Vamos, pero queda, vaya vencedor, vamos, pero queda, vaya vencedor. Venga, venga, venga. Ajá, Peter Luna, un poquito de charavanda. Agua, un chocolate. Salvinillo, Charlie Junior. Julio, ándale ojos. La niña. Otro cachito. Otro cachito. El hombre llamado X. Venga su cachito, mi niña. Katy Mejía. Joven Christopher, el socio de la palamarihuana. Huguito Bos, mi niño. Su güerita. Los gusanos y las gusanas. Román, chofero resignado. La santi, la santi, la santi, secretaria. Pero queda, vaya vencedor. Vamos, pero queda, vaya vencedor. Vaya, los míos, sí. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos. Los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV.